...más que una cortesana, una pecadora, es María de Magdala, la hermana de Marta y Lázaro, corazones amigos y los que el mío descansan. Verónica, acércate. Dime, ¿quién es ese hombre de la túnica blanca? ¿No le conoce? No. Es Jesús el Galileo. Ah, el carpintero de Nazaret, ese que dicen que convierte a cuantos le miran. Sí. ¿Qué haces en la casa de mis hermanos? Descansando de las duras jornadas de la predicación. Ellos también son mis hermanos. Pero entra, mujer, no temas. Tu visita es grata a los ojos de Dios. Solo vine a ver a Lázaro. Ha llegado hasta mí la noticia de que estaba enfermo. Creíste en la enfermedad del hermano y no pensaste en la de tu alma. ¿Quién eres tú para hacerme reproche? Yo soy el buen pastor que al recobrar la oveja perdida se llena de gozo, de alegría.